En los años 60's, la Plaza de Toros San Marcos en Aguascalientes era un lugar tan concurrido que ya no había espacio para ni una persona más. A causa de esto, se empezó a planear la construcción de una nueva plaza capaz de albergar a toda la gente que asistía y a los miles más que visitaban la ciudad durante la feria. Así fue como el gobernador de Aguascalientes de la época, de 1968 a 1974, Francisco Guel Jiménez, decidió iniciar la construcción de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. Finalmente, la nueva plaza fue fundada el 23 de noviembre de 1974, la cual tiene la capacidad para 16.000 personas. En este lugar se han presentado los mejores exponentes del arte taurino. En su lado norte se encuentra una estatua de Armillita, el más famoso torero de Aguascalientes. Su arquitectura y su construcción posee elementos simbólicos religiosos y motivos propios de la tauromaquia. Se remodeló la capilla, espacio lleno de significado donde se encuentra una imagen del Cristo Negro del Encino, patrono de los toreros locales. Sin duda, la plaza más representativa de Aguascalientes, llena de cultura y tradición en cada centímetro de construcción que se llena de magia durante la Feria de San Marcos.